Entre problemas legales y tribulaciones, los fieles de la Luz del Mundo siguen creyendo en su iglesia. Su pastor, Nassón Joaquín García, está acusado de tráfico humano y pedofilia. Y ahora Univisión ha obtenido documentos del gobierno revelando que miembros de la iglesia recibieron la ciudadanía en forma fraudulenta. Una fuente cercana a la investigación nos cuenta los detalles. La alegación es que la Luz del Mundo tenía un contacto dentro de inmigración que estaba fabricando documentación para que miembros de esa iglesia pudieran obtener la ciudadanía sin haber, tener que aplicar para la residencia. En declaración furada, el agente de inmigración confiesa haber usado los sellos que sus compañeros no guardaban bajo llave para aprobar las solicitudes de naturalización. Luego completaba los certificados yendo a la oficina cuando no había nadie trabajando, frecuentemente temprano los domingos. Estas personas de Luz del Mundo que ya les estaba ayudando nunca fueron residentes permanentes. Ellos brincaron de un estatus ilegal directamente a la ciudadanía, algo cual no se puede hacer. Los documentos dicen que el agente de inmigración habría cometido el fraude en los años 90 mientras trabajaba aquí en las oficinas que la Agencia Federal tiene en San Francisco. En su confesión, el agente dice que solamente habría fraguado naturalizaciones de miembros de la Luz del Mundo y no hay evidencia de que lo hizo por dinero. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía nos dijo en un comunicado que mientras no pueden comentar sobre este caso específico, la agencia emplea numerosas medidas para detectar y prevenir fraude en beneficios inmigratorios investigan agresivamente todos los casos. No se sabe cuántos feligreses se han hecho ciudadanos en forma ilegal, pero ahora que el fraude se ha descubierto... La consecuencia más importante es que una persona puede enfrentar un proceso de naturalización en el cual ellos se enfrentarían un proceso en corte en el cual si el gobierno puede comprobar que hubo fraude, perderían su ciudadanía. Tratamos de hablar con un representante de la Luz del Mundo, hasta el momento no hemos tenido respuesta. En San Francisco, Luis Mejita, Univisión.